Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis Cibrian Vlogs Y bueno, es 1 de Enero, nos acabamos de levantar Ya estamos haciendo nuestra agüita para hacer el cafecito Ya calenté pollito, vamos a hacer un pan Pero también me voy a calentar Dos tamales Para comer dos tamales que me trajo mi mami Pero no sé si Si calentarlos en agua O calentarlos en el microwave Así que, oigan Empecemos con este video Uy, 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 uy Ok No sé si Quizás lo voy a calentar en un poquito de agua Mejor Los tamales Porque No quiero que No, no sé Es que Aunque lo siento aguado Pero no sé Bueno, ahí lo voy a dejar Solo aquí le voy a poner una tapadera ¿Verdad? Una tapadera Bueno, esta no es de esta, pero Esta la vamos a poner El cafecito Mi tacita Y a ustedes les gusta el café espeso Les gusta el café Está listo Están, esta, esa tetera Josué Se la regaló a mi papá El café Ya vengo Este café Vale Los adiós 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 Son las Diez y cuarenta y cinco De la mañana Yo Me acosté quizás Como a la Como a la una Una y media Miren Yo compré Una leche Que se Que venden en Cusco Moala Ya estoy Te quedando Al agua De los tabaditos Estamos A la Half And half Miren Para las Alguras Que El café Espeso Ahora Mira la Algura Vamos a probar Pero Me siento Mucho La leche Vamos a ponerle Más café Porque el chiste Esto es un café Con leche Con café Bueno De modo Así va a quedar Le voy a hacer Mi pancito La amiga De mi mamá Siempre Siempre Hace tamales Le ponen chile Y Lo hace Como picante Y a mi casi No me gusta Picante Buenos días Dormilón Buenos días Ya despertó Vamos a ponerle Un poquito De mayonesa Un poquito De mayonesa Un poquito Pero para que Para que el pan Se sienta Re seco Aunque el cultivo Ya sepa Mayonesa No podemos desperdiciar Esto Y el cultivo Que hicimos Ayer En el video Acabo Estaba hablando Con mi mamá Estaba triste Estaba Dejando Las lágrimas Le hace falta Mi abuelita A mi también Me hace falta Mi viejita Ustedes saben Amigos Como yo Como yo Quería A mi abuelita Como yo La amaba Como yo Lloraba Yo por ella Vamos a comer Todo el perro Es el último Pancito Y este tomate Lo voy a guardar Porque es que A mi no me gusta El tomate Amigos No me gusta El tomate Hoy tengo Tiempo Y voy a tener Tiempo De leerlos Así que Comenten El jabalito Este ya No lo quiero Este tomatito Lo voy a guardar Estoy dando Estoy dando vuelta Los tapas Y el pochito El pochito El pochito Delizioso Riquísimo 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 Desmenuzadito Desmenuzadito Con mucho pollo Yo voy a poner Todo el pollo Hoy comeré Comeré delicioso Estos son panes con pollo Estos son panes con pollo Dios santo Que delicia Que delicia Que delicia Que rico Conciena mi mamá No está malito Uy Está cayendo el teléfono Se ve que ya van a calentar la silla Bueno Ahí lo voy a dejar Con fuego suave Ah, ya cociendo Uy Ya solo estos dos Tastes me faltan Niño ¿Y usted va a comer? ¿O todavía no? Ok Y bueno amigos Ya comí Mi pan Ay no No me voy a comer Los tamales Entonces Que no Así voy a quedar Ya Mejor Ya tamales Quedan ahí Para más tarde Si es posible Y bueno Este es el primer video Del año Y les dije Que iba a tratar La manera De traerles Un video Todos los días Y pues Gracias por acompañarme En este desayuno De año nuevo Nos vemos En un próximo video Mañana Primero Adiós Que Dios Lo me diga Adiós